¡Puedo hornear pasteles o galletas en un parpadeo! Muy bien, nos vemos luego, chicas. ¡No nos atracemos! ¡Es hora de que horneemos! Muy bien, pondré el azúcar y los huevos. ¿Puedo hacerme chispas de chocolate? ¿Qué, qué dijiste? ¿Puedo hacerme chispas de chocolate? ¿Fritas? He hecho. Papas fritas, hay saladas y fritas. ¡Excelente! ¿Ahora qué? Algo para hornear. ¡Humectar! ¡Perfecto! Nada para humectar como la soda. ¿Qué más? Un poco de levadura. ¿Un poco de amargura? Pues, los limones son amargos. Aquí va el sabor amargo. ¿Otra cosa, Pinky? ¡Otro ingrediente! ¡Duraznos! ¿Gusanos? Debe ser una nueva receta exótica. ¡Bien! ¡Esto quedará delicioso! Si tú lo dices... ¡Muestras de pastelillos espectaculares! ¡Sí! ¡Pastelillos deliciosos! ¡Lleve los calientitos! ¡Vinimos en cuanto lo supimos! ¡Ay, gracias Twilight! Necesitamos mucha ayuda. ¡Ay no! ¿Qué pasó? Hubo un problema con algunos de los postres. ¡No! ¡No eran postres! ¡Eran pesadillas! ¡Aaah!